¿Estás cansado de no saber diseñar tu auto en car parking? ¿No sabes que diseño hacerle a tus autos? ¿No sabes nada sobre hacer diseños? ¿Nadie te quiere hacer diseños y quieres pasar de hacer diseños como estos a estos? Pues bueno, quédate hasta el final, porque si ese es el caso, este video es para ti. ¿Qué tranza? Mi nombre es Taco Padre, y hoy les enseñaré unos tips o consejos para que mejoren en esto de hacer diseños en sus autos de car parking, ya que es un arte del que muy pocos saben realmente hacer bien lo cual me parece una mamada ya que si es tardado, pero realmente no es complicado como muchos piensan. Bueno y antes de empezar el video, les pido por favor que me apoyen con un like y una suscribida al canal ya que eso me ayuda un montón, síganme en mis demás redes sociales como TikTok e Instagram, también unanse a mi comunidad en Telegram todos los enlaces para entrar se los dejo en la descripción, y comentarios fijados de este y todos mis videos, una vez dicho eso comencemos con el video. Y bueno raza, comenzando el primer y más básico consejo para que puedan diseñar bien sus autos es, tener paciencia, y por favor gente, esto es algo clave y muy importante en lo que la mayoría de gente falla al querer diseñar sus propios carros, ya que la mayoría de jugadores es muy desesperada y piensan que esto es rápido y la verdad es que no, puedes hacer un diseño de forma rápida, pero te quedará horrible si no lo haces con la suficiente paciencia y tiempo para arreglar detalles y cosas así, en el caso de que te estés basando en un diseño ya existente, pero bueno volviendo al tema la paciencia es algo que debes mejorar si es que quieres volverte un gran diseñador, y no lo digo yo lo dicen muchos otros expertos en el tema como en juegos como el Forza, o el Need for Speed, la paciencia ante todo y verán como sus diseños salen mejor detallados. Otro consejo que va de la mano con la paciencia, y el segundo más importante desde mi punto de vista, y es la dedicación, y me refiero a que, no pauses la labor por mucho tiempo, intenta hacer diseños que te gusten mucho aunque no los sepas hacer o se te hagan muy complicados, al gustarte terminas haciéndolo más o menos bien y aunque no sean los más perfectos, irás mejorando tu nivel con el tiempo, al igual que la velocidad con que haces diseños, porque te familiarizarás con los controles de las herramientas del editor, y aprenderás a utilizar mejor los viniles que el juego ofrece. Y bueno, otro consejo de oro, es que por favor guiense siempre de algo, déjenme les explico, me refiero a que nunca hay que intentar replicar un diseño con la mente o recordando como se ve, ya que es por eso que hay tanto diseño de falken o monster mal diseñados, porque los hicieron pensando como se ven y no viendo como se ven. Pero a lo que voy, busca y guíate con varias imágenes del mismo diseño que quieras hacer, o una de esas imágenes donde el diseño viene en varios ángulos, eso te ayudará a no equivocarte, pero si puedes ponla en otro dispositivo o celular para que no te estés saliendo y entrando del juego, el punto es que esto te sirve para analizar cuidadosamente el diseño de la imagen y no basarte solamente en lo que recuerdes, esto ayuda a que haya menos errores, y te vuelvas más perfeccionista en ese aspecto, es duro, pero cuando aprendas a ser así se te hará muy fácil, también es válido basarse en los tutoriales de diseño, que hay en Youtube o TikTok, pero yo no lo recomiendo ya que la mayoría hacen mal los diseños, mejor ven a mis tutoriales, esos si están bien hechos XD, les dejo la pestañita arriba por si quieren ver los XD. Bien, el siguiente consejo viene muy ligado con lo de guiarse con imágenes, y me refiero a que hay que analizar, o sea tienes que buscar imágenes de logos o marcas en internet, ver logos te ayuda a replicarlos muy bien, y de forma correcta dentro de lo posible en el juego, para darle realismo a tus diseños sobre todo en los diseños tipo Klean, y sobre todo para que los logos que le agregan a sus diseños, no les queden todos culeros como los que ven en las imágenes. Bien, el siguiente consejo depende del nivel de experiencia que tengas diseñando, pero igual es algo muy importante que debes aplicar cada que puedas, y me refiero a que tienes que ser creativo, y a que me refiero con eso? Pues bueno, me refiero a que, si puedes o cada que puedas, a la hora de diseñar, ahorra lo más posible en viniles, ahorrar viniles es de las cosas más importantes ya que son limitados, actualmente ya son muchos más, a diferencia de actualizaciones pasadas, pero de todos modos son muy limitados, pero bueno a lo que me refiero es, que seas creativo y busca la manera de ahorrar lo más que puedas en hacer un diseño o detalles realistas, ahí es donde entra la creatividad tanto, para usar las herramientas que nos brinda el editor de viniles tales como los códigos de color, que este último sirve para igualar colores de manera exacta, esperen pronto un video tutorial donde les enseñaré a usarlo, bueno volviendo al tema también está la herramienta para seleccionar varios viniles a la vez, viendo esta la mejor herramienta agregada hasta la fecha, debido a que nos permite replicar cualquier conjunto de viniles de un lado del coche al otro sin tanta complicación, pero bueno a lo que me refiero es a que como diseñadores tenemos que ser alguien, tener una idea con que viniles, haremos el diseño y de que forma, para que nos salga lo más rápido y parecido posible, hablando de hacer uno existente, o de la vida real, ok policía, bueno y ya por último más que un consejo, les dejo un tip muy personal que a mi me ha ayudado mucho, y es a la hora de buscar formas o viniles, que no existen en el editor del juego es recurrir a internet, más concretamente a las páginas de símbolos de texto, ya que de estos símbolos, existen una amplia gama de formas y figuras que el juego permite agregar como texto, lo cual es una gran herramienta a la hora de hacer figuras complejas o que no existen dentro de los viniles del juego, que trucazo no? sin duda de las pocas cosas que los diseñadores no quieren que sepan jaja, y bueno gente eso es todo el conocimiento que les puede vendar de mi parte, pero soy un dios generoso, la viduría y lo apliquen, cualquier duda que tengan me la pueden dejar abajo en los comentarios, únanse a mi comunidad en telegram, síganme en instagram y tiktok, los links de todo están abajo en el primer comentario, si les gustó este video denle like y suscríbanse, me apoyan un montón para hacer crecer este canal. Bueno una vez dicho eso me despido y nos vemos hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!